A la mujer se le había dictado medida de aseguramiento domiciliario, sin embargo, siguió delinquiendo y fue detenida por las autoridades cuando intentaba cometer un hurto. Al solicitarle antecedentes mediante plan tsunami, le figura una medida domiciliaria, la cual tenía que estar cumpliendo de su residencia. Esta mujer fue capturada en el sector del barrio Galán, la cual también había sido requerida o estaba pagando una condena domiciliaria por el delito de porte y tráfico de armas de juego y muy probablemente vinculadas al delito de hurto. Pero este no es el único caso. A diario en las calles son detectadas personas con brazaletes del INPEC que no cumplen con la norma, lo que hace que pierdan el beneficio otorgado. En lo corrido del año se ha logrado la captura de 1.181 personas por el delito de fuga de presos. La policía invitó a denunciar esta clase de personas que generan inseguridad en espacios públicos de la ciudad. Hay ciudadanos que conocen que su vecino tiene una medida domiciliaria, de inmediatamente están llamando a la Policía Nacional, nos están informando, vea, fulano de tal, no se encuentra en su residencia, de inmediato se inicia la búsqueda y la captura de estas personas para que se le abra un nuevo proceso. De igual forma, se realizarán controles en las viviendas en donde, se supone, deben estar quienes se encuentran pagando alguna condena para verificar que cumplan con las condiciones que les impone la ley.